y para ti mi piscis de la vida y del amor ay piscis por favor ya no te ahogues por lo que más quieras no te ahogues en un vaso de agua anda celoso, resentido, así tienes toda flor de piel todo así tirrita, hasta el aire tirrita ay no no no, por favor por el amor de Dios por el amor por el universo, por tu vida santa deja de estar de crítico, ahora cuenta que los celos son feyones chamacones, no anden acosando a los galanes y dónde estás y qué haces y por qué no me hablaste ay ya, y los peces, qué pasó, tú quedaste de llegar a las 11 y mira qué razón, cuidado con esas emociones porque eso es hasta una enfermedad que tenemos que vigilar, pero bueno se te van los celos valórate, quiérete, apapachate ay sí, te mandamos besitos para que desde aquí te mandemos esa seguridad que tanto quieres, así entonces para estar esta semana muy apapachón y no criticón por el amor de Dios, echarle ganas amarse y quererse, pisis